Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Romapen y estamos aquí una vez más con esta campaña de Siracusa. Estamos aquí ante las tierras de Taras, nuestros ejércitos avanzan hacia ellas con un único propósito, conquistarlas. Aquí tenemos a este primer ejército que encontramos, aquí tendremos ya el segundo a los fieles de Helena, el orgullo de Gamerón espera ansioso poder entrar en combate. Nuestra gente avanza hacia las islas de Córcega y Cerdeña para explorarlas. Nuestra flota recluta en la zona de Cartago, nuestra flota más fuerte. Estamos reclutando un ejército permanente para esta zona ya que tenemos problemas con el orden público. Y el ejército del rey se moviliza también en dirección a la zona de guerra. Nuestra otra flota, no es tan fuerte pero sí más grande. Podemos movilizarla, yo creo que vamos a ir dirección norte. Vamos hacia esa zona. Estamos marchando, sí, perfecto. Y aquí yo creo que ya habíamos dejado el turno para pasar. Porque no nos queda nada que hacer, no tenemos dinero, la tecnología todavía nada. Podemos revisar la diplomacia a ver cómo estaba con Crotona. Parece que no quiere una alianza defensiva, supongo que la militar mucho menos. Aquí parece que hay dos facciones en estas islas. Una más al norte y la otra parece que más al sur. En esta isla de Cerdeña. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con ellos, a ver si podemos conseguir un comercio. Parece que no. Taras condena prácticamente todo lo que hemos hecho. Incluso esa expedición sin querer que hicimos en el capítulo anterior, en el que uno de los ejércitos se coló en sus tierras. Pero me va a dar igual. Ah, me olvidé de ese agente, cierto. Que iba en dirección a Cartago para ampliar los ingresos de la zona. Bien. Tenemos unos buenos recursos por turno, podrían ser mejores, pero no me quejo. Aquí estamos mejorando las ciudades. Esta es la misma. Aquí igual, también estamos mejorando las ciudades. Tenemos unas ciudades bastante interesantes. Aquí tendríamos que mejorar el orden público en Cartago. Y vamos a hacerlo con el que dé más. Estas fuentes. Una fuente es el eco de la siempre cambiante tranquilidad del Olimpo. Y por ahora esto me va a dar igual. No me interesa porque no tengo las tecnologías necesarias para las que me pueden interesar. Y la caballería no me interesa. Aquí seguimos sin poder cambiarla. Y aquí lo mismo. Bueno, vale. Cuando consigamos esto, tendremos una mejora en la guarnición de Kerkuane. Y a ver si encontramos a ese agente. Aquí estás. Pues venga. Muévete hacia Cartago. Aún no eres capaz de llegar, no pasa nada. Esta flota le queda un turno más. Y dos turnos para moverse. Vale. Vamos a mover ya esta flota. Este ya lo movimos. Movemos también esta flota. Y esta. Vamos a moverlo todo. Vamos a moverlo todo. Ese ejército de una sola unidad no es capaz de frenar a nuestro... A uno de nuestros ejércitos más poderosos. ¿Qué más tenemos? Este ejército por ahora no se mueve. Y a ver qué puede hacer nuestra espía. A ver si puede desembarcar ya. Vale. En el sur tenemos a esta provincia. Exploraremos un poco más. Porque todavía no tenemos prácticamente relaciones con ellos. Y puede que me interese en el futuro conquistarla. Con esto hecho. Yo creo que una vez más vamos a pasar de turno. Me interesa moverme rápido. Que mis ejércitos se muevan hacia la zona. Quizás dominar las islas de Córcega y Cerdeña puede ser una posición estratégica. Ya que estamos avanzando desde el sur hacia el norte de la península. Dominar todo lo que es la costa puede ser muy interesante. Así que vamos a revisar la diplomacia con esta gente. ¿Qué tenemos? Premian nuestra guerra contra Cartago. Pero rechazan nuestro expansionismo. Y nos rechazan culturalmente. Vale. Esto es ilienses. No es una facción débil. Es una facción beligerante. Es decir, si nos descuidamos nos atacarán. Son aliados militares de los... Bálaros. Es decir, si me meto en guerra con uno, me meto en guerra con los dos. Hemos descubierto Tarquinia. Lo cual condenan básicamente todo lo que soy. No hay nada que nos apoye con ellos. Con esta facción etrusca. Pero a todo llegaremos. Nuestro imperio crecerá. Que este ejército avance. Por el momento con las islas igual no me voy a meter. No quiero tener demasiados frentes abiertos que no pueda cerrar. Bien. Que estos dos ejércitos avancen. Cada uno a una de las ciudades. Y aquí nos preparamos para la guerra. Vamos a actitud normal. Y atacamos. Declaramos la guerra a Taras. Mis aliados se unen a mí en el combate. Aplastamos este primer ejército. En todo el ojo. Ocupamos la población. Bien. Metemos el nivel más al general. Y vamos a apostar por el orden público. Ya que vamos a conquistar. Aquí vamos a hacer lo propio. Vamos también a autorresolver esta batalla. No tiene sentido que luche estas batallas menores. Ya nos enfrentaremos a los poderosos ejércitos de Taras. Hemos tenido bajas en los honderos griegos y en la caballería. No me preocupan. Ampliamos nuestro Imperium. Lo cual aún no va a condenar más en algunas facciones ese tipo de temas. Aquí podemos mejorar esto. Lo mejoramos. Esto también. Perfecto. Y nos hemos expandido por esta zona. El problema. Compartimos provincia con Crotona y con Neapolis. Lo cual no me beneficia mucho. Pero tampoco es que no me preocupe demasiado. Estos ejércitos ya se movieron. Este también. Este también. Que ya están reclutando. Hoy reclutando. Reapasteciendo. Vamos a movernos por esta zona. Explorar qué tienen estas facciones. Esta flota ya puede moverse. Si la saco de aquí, el orden público se queda estable. Perfecto. Perfecto. Tenemos que ampliar nuestros ingresos pronto. Este ejército se va a quedar ahí. Este ya se ha movido. Este también. Bien. Pues en el siguiente turno nos tocará atacar Pitecusas y Neapolis. ¿Qué podemos promulgar un edicto? ¿En dónde? ¿En dónde puedo promulgar un edicto? Vamos a revisar. ¿En cartago quizás? Pues sí. Pues vamos a meter la tasa impositiva. Ya que es la provincia que más dinero genera, vamos a sacarle beneficio a ello. Ahora sí, pasamos turno. A ver, ¿cómo responde Taras a nuestros ataques? Tarquinia se mueve hacia nosotros, eso puede ser un problema. Como ya hemos dicho, somos bastante hostiles para ellos. La uva divina, cada trago te acerca un poco más a los dioses. Vale. Los sicilianos. Una tribu migratoria de los sicilianos ha invadido esta región. Cago en la leche. Además, vaya ejército se han sacado. ¿Qué hago yo aquí? No tengo al rey cerca. ¿Dónde está? A ver, tiene que andar por aquí. Necesito que te vengas por aquí. Pero ya. Además. Vamos a ver qué tecnología metemos ahora. Íbamos hasta esta de una nación de marineros. Así que vamos a Poseidón, señor del mar. Más 3 de alimentos, más 2 al crecimiento por turno, más 10% a los ingresos arancelares por acuerdos comerciales. Y vamos a ver qué nos dice. Entre las muchas facetas del dios Poseidón se encuentran sus responsabilidades sobre todo los asuntos relacionados con el agua. Al igual que todos, nuestra supervivencia depende de las aguas. Pero también nuestra prosperidad, barcos, comercio, ejército, descendencia, se basa en la benevolencia del señor de los mares. Como cabría esperar, no son pocas las ciudades de Magna Grecia que lo veneran como a su deidad principal. Y en Atenas, solo la diosa Atenea logra superarlo en importancia. Cuando surgen nuevas islas o los mares se tornan inesperadamente tranquilos, sin duda es obra de Poseidón. Cuando lo ofendemos o no le prestamos el suficiente nivel de atención, golpea el suelo con su tridente y provoca terremotos, naufragios y ahogamientos. Como es natural, todos los marineros griegos elevan sus plegarias a Poseidón para tener una travesía tranquila e incluso llegan a sacrificar caballos para la ocasión. Pues con estas palabras sobre Poseidón, seguimos. Tenemos 2.000 de ingresos por turno. No sé si sacar otro ejército porque si esto me ataca, Gela no sé si aguantará. Ah, ¿qué tiene? 5 de hoplitas, 4 de arqueros, 2 de arqueros más aquí y una de hoplitas ligeros. Este ejército tiene caballería, peletastas, no sabemos qué unidades tienen por aquí. A ver si llega el rey pronto. Esos ejércitos que surgen de la nada en cualquier zona son un problema. Porque no puedo tener ejércitos residentes en todos los lados. Sería mi ruina. Este ejército me gustaría que avanzara sobre la capital de Taras. Y este, que hiciera lo propio sobre Silbalión. Bueno, sin marco al ejército. En este turno no pueden porque ya se han movido. No, no se han movido en este turno. ¿Qué me estás contando? Venga, avanzamos ahí. Con idea de quedarnos con esa ciudad. Menos Erdonia, que es de otra facción. Todas las demás ciudades son de Taras. Por lo tanto, me quedaré con la provincia casi completa. Este ejército se ha repuesto. No del todo, pero suficiente. Me quedo en el borde de mi provincia. O no, mira, a tomar por saco. Avanzamos con todo. Vamos a por la capital de Taras. Y a por este tacón en la bota italiana. Más ejércitos que me quede por mover. Además me quedan los dos que estaban avanzando hacia las ciudades costeras de Taras. Seguimos explorando esta zona de Cerdeña. Mi flota que avanza hacia el norte. Porque por ahí andaba la flota de los etruscos y me interesa interceptarla. Este ejército ya se movió. Ese no. Pues vamos a moverlo. Que no se me olvide. Cuanto antes llegue, antes incrementaremos los ingresos. Bien. Vamos a un ritmo normal y atacamos Pitecusas. Bien. La victoria una vez más es aplastante. Así que auto-resolvemos. Otra victoria más para Siracusa. Hemos tenido alguna que otra baja. Ocupamos la población. Incrementamos el rango del general. De nuestro almirante. Vamos. A ver qué puede hacer. Esto realmente no me interesa mucho. Esto tampoco. Quizás nos interese. Coste de reclutamiento a todas las unidades de la flota. Más dos autoridades cuando es un almirante. Vamos a coger esto. Coste de reclutamiento porque me interesa cambiar parte de esta flota. Por cosas más interesantes. Taras también domina prácticamente toda esta provincia. Lo cual es interesante. Este ejército no creo que llegue. Pero en el siguiente turno lo hará. Y nos quedaremos con la capital de la provincia. Bien. Vamos a revisar que no podamos construir nada. Gastar ese dinero que tenemos por ahora. Mira que podemos mejorar Reggio. Nos costará un poco de orden público. Y tenemos un más 33. Así que perder 4 no me preocupa. Lo más mínimo. Vamos a meter esto. Nos gastamos prácticamente todo el dinero. Aquí podemos convertir eso cuando tengamos las tecnologías necesarias. En Mottie nos pasa exactamente lo mismo. No tenemos las tecnologías. Así que poco a poco. Y aquí yo creo que esta sí que tengo la tecnología. ¿Esto qué es? Carpintero. Más 100 a la riqueza por manufacturas y más 3% a la riqueza por industria. Y nosotros vamos a meter... El equivalente sería este comerciante. Pero yo creo que voy a meter... Sí, dinero. Comerciante. Vamos a apostar ahí por el dinero. Y ahora sí, ya sin dinero, vamos a pasar turno. Nos piden la paz, pero realmente no me interesa. Estoy en guerra con quién? Con los sicil... Ah, claro, con esa facción de sicilianos que salió en Gela. Rechazamos la oferta de paz. Cabrones. Que tenían 1, 2, 3, 4, 5 de hoplitas. 4 de peletastas. Yo también tengo 5 de hoplitas. Pero no puedo hacer frente a esa caballería. Podemos intentar lucharlo. Bueno, ¿por qué no? Venga. Si se pierde, se pierde. Pero que no sea por no haberlo intentado. Y si perdemos la ciudad, cuando llegue mi rey, acabaremos con ellos. Al fin y al cabo, no tienen que convertir edificios. Espero que no lo hagan. Que no me desmonten la ciudad. Batalla de Gela, 381 a.C. Listo. Tenemos esa flota de guarnición que nos puede salvar la vida. Nos va a traer proyectiles adicionales. Bien. El despliegue está claro que tiene que ser por aquí. En esta zona central. Y rezar. Desplegamos ahí y rezamos. Desplegamos así. Que vengan contra nosotros. Bloquear todo lo que podamos. Que no puedan rodearnos. Y que la flota sea la que cubra nuestra retaguardia. ¿Dónde está la flota? Que se ponga aquí para desembarcar rápido. Comenzamos el despliegue. Nuestros barcos damos la orden para que desembarquen. Y que nuestros hoplitas sean capaces de frenar. Nos colocamos en posición de muro de lanzas. Muro hoplita. Nuestros proyectiles tienen más rango que esa caballería de proyectiles. Así que intentaremos diezmarlos por ahí. Si conseguimos matar a su general pronto. Será una ventaja. Disparad. ¿Por qué no disparáis? Ah, estáis disparando. Vale, vale, vale. Están atacando a nuestro general. No me preocupa. Nosotros también estamos atacando al suyo. De hecho le estamos haciendo bastante más daño. Está cayendo muy rápido. Eso. Cargad contra mis hoplitas. Ahí se colaron cuatro. Me cago en la leche. Oh Dios. Se acabó. Su general ha caído. Pero nosotros también estamos teniendo muchos problemas. Vamos a enviar una unidad aquí atrás. Sin el muro hoplita. Rapidísimo. Vamos. Si perdemos a mis arqueros se acabó. Vamos. Moveos. Vale, intentan diezmar a mi general. Y parece que lo están consiguiendo. ¿Por dónde llegan mis refuerzos? No ya. Venga, venga, venga. Movimiento. Vosotros disparad ahí. Y ahí. Necesito poder recuperar a mis proyectiles. Sacarlos de ahí. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Su caballería va a caer. Porque no tiene nada que hacer contra mis hoplitas. Pero tiene muchísimo proyectil. Vamos a reformar esta unidad para atrás. Deshacemos el muro hoplita también. Damos la espalda a esos proyectiles. Lo cual no es lo más sano que podemos hacer. Cargad por la espalda de esas unidades. Aquí, disparad ahí. Me da igual a quién disparéis. Vais a morir. Más pronto que tarde. Intentad llevaros a todos los que podáis por delante. Se están enfrentando a esos peletastas. Ahí no tienen nada que hacer. Venga. Esos hoplitas siguen aguantando cargas. Estamos haciendo daño. De eso no cabe duda. Aquí estamos aguantando. Disparad ahí, por Dios. Por una unidad que me queda todavía en pie. Vosotros ahí. 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 Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Seguid matando caballeros ahí. O caballos. Jinetes. Venga, esos se van. Disparad ahí ahora. Mi general tiene que moverse. Deshacemos el muro hoplita. Nos colocamos por ahí. Mis unidades de proyectiles de esta zona ya han caído. Deshacemos el muro hoplita. Venga. Ahí les hemos hecho daño con mis proyectiles. Aquí necesitaríamos una segunda unidad para rodear. Está complicada la batalla. Está muy complicada la batalla. Cargamos contra esa unidad. Tenemos las de perder. Disparad aquí. Bueno. Me cazo esa caballería. Se acabó. Vosotros disparad aquí. Que cuando llegue mi general tenga ventaja. Vale. Vosotros. Cargad. Eh, no. Ahí no. No sé dónde podéis cargar, sinceramente, para ser eficaces. Cargad ahí. Reforzad a esos hoplitas ligeros. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Sabíamos que eso iba a pasar. Esa superioridad de caballería era imposible de batir. Quizás debería haber hecho un cuadrado con los proyectiles en el medio. Habría sido una estrategia más eficaz. Pero bueno. Mis señores lo han hecho muy bien. No me quejo lo más mínimo. Pero no teníamos números con los que hacer frente a todo lo que nos vino. Vamos a pasar rápido esto. No hay prácticamente nada que podamos hacer. Le estamos haciendo daño. Sí, pero no es suficiente. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Derrota ajustada. Les hicimos daño. Les matamos a 743. Perdieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho unidades de caballería. Dejamos tocada a una novena. Pero cuando llegaron sus soplitas prácticamente nuestras unidades estaban tan desgastadas que ya era imposible hacer nada. Además sus peletastas son muy duros. Además están escudados frente a mis arqueros que no lo están. Perdemos Gela. Solo llegan a caer enteras dos unidades. Pero no te preocupes. Volveré. Edicto cancelado en Sicilia. Lo sé. Celebración de las grandes Dionisias. El nombre de Dionisio siempre inspira una sonrisa en las festividades que se organizan en su honor. Se... Ah. Siempre inspira una sonrisa. En las festividades que se organizan en su honor se prodiga felicidad en abundancia. Además reafirman nuestra dedicación a él y nos protegen de su ira. Celebramos las grandes Dionisias a principio de la primavera. El primer día organizamos una espléndida y elaborada procesión antes del sacrificio de un toro y una serie de actuaciones cómicas. El último día hay otra procesión y la ceremonia de concesión de premios al mejor dramaturgo. ¿Esto qué nos da? Dionisio nos distingue con su gracia divina y nosotros se lo agradecemos con un festival de teatro e interpretaciones dramáticas regado por los dulces vinos griegos. Menos 15% al coste de construcción para todos los edificios culturales. Interesante. Más 7% a los alimentos. Más 7% al crecimiento oportuno. Más 5% al orden público de todas las provincias. Estupendo. ¿Dónde está mi general? Que llegue ya. Venga, espabila. Que aún va a tardar unos cuantos turnos. Si veo que se mueve hacia cualquier sitio, modificamos rápidamente y creamos un ejército. El problema es que he perdido muchos ingresos y eso me fastidia. Este ejército ya se movió. Este no se ha movido, pero lo va a hacer, porque se va a mover hacia aquí, para reforzar cuando haces el ejército de ataque. Venga, hombre. Al menos desembarca, macho. No. Vale, lo conseguimos. Resolvemos automáticamente, porque si me enfrento a esa flota de guarnición podemos tener problemas, ya que nuestros barcos son de transporte. Pero bueno, tenemos a nuestra flota entera. Obviamente eso tiene que pesar algo. Nos cayó algo. Uf, la flota. Uf, la flota. Ocupamos el asentamiento. Tradiciones militares. Incrementamos el rango de Dionisio. Aquí está. También tenemos tradiciones militares. Nos centramos en los soplitas, así que... Tradiciones para los lanceros. Y aquí vamos a mejorar, yo creo que esto. Coste de reclutamiento, más dos autoridades al general. Venga. Tiramos por ahí. En el siguiente intentaremos mejorar el fervor. Esta flota, vamos a conseguir que se meta en un puerto y que se reponga, porque así ha quedado en las últimas. Y este ejército después ya funcionará contra estas otras ciudades. Aquí podemos mejorar ciudades. Perfecto. Vamos a hacerlo. Conseguir más ingresos por turno. Leontini, podemos ampliarla. No tengo dinero. Vaya. Qué listo soy. Espero que no me salgan barrios pobres ahí. Vamos a buscar a los ejércitos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí tenemos uno. Perfecto. Atacamos la ciudad. Aplastamos la ciudad. Ese ejército no seque los frentanos. Tengo que mirar qué intentan, cuáles son sus intenciones. De hecho, me han ayudado en la guerra, lo cual está muy bien. Incrementamos rango de nuestro general y las traiciones militares también. Perfecto. Yo creo que hemos conseguido suficiente dinero en estas batallas. Metemos la mejora de hoplitas. Aquí esto que nos daba. La propia del general. Inspirar y reagrupar. Y además más 20% de probabilidad de evitar agentes enemigos. Vamos a tirar por aquí. Y en nuestro agente. Más habilidad de ataque y defensa cuerpo a cuerpo para mis unidades. Estupendo. Bien. Con esto vamos a por el siguiente ejército. Que es este de aquí. Que avanza sobre la capital. Taras no es una batalla fácil. Pero no me suele gustar hacer asedios. Y menos sin máquinas de asedio. Podemos usar torres. No. Vamos a autorresolverla. Sin complicarnos la asistencia. Si me cae alguna unidad no pasa nada. Vamos a perder gran parte del ejército. De eso no cabe duda. No me diga que es ninguna unidad entera. Lo cual está muy bien. Capturamos la capital de nuestro enemigo. E incrementamos el rango de nuestro general. Y las tradiciones militares. Lo cual está muy bien. Mejoramos una vez más a estos lanceros formidables. Espera. No había otra cosa que me interesara por aquí. Esta la infantería indómita. Esto me interesa. Aquí. Aquí me puede interesar. Esta está muy bien. Vamos a tirar por aquí. Más uno de Gravitas y más uno de Astucia. Estupendo. El sur de Italia es prácticamente nuestro. Poco pueden hacer para remediarlo. Vamos a ver qué relaciones podemos tener con esta facción. Con estos Frentanos. Le caemos bien. No se puede comerciar. Estarían dispuestos a ofrecernos un pacto de no agresión. Pero vamos a no hacerlo. Porque puede que me interese expandirme hacia ellos. Además la mayoría es de Taras. Taras es un imperio enorme. Y les estamos haciendo un daño terrible. Quitándoles una ciudad tras otra, tras otra, tras otra. Crotona se queda a nuestras espaldas. Me fastidia este ejército aquí. Lo que sí era Leontini. Que podíamos ya mejorarla. Y yo creo que vamos a meter una guarnición. Aunque sea pequeña vamos a meter una guarnición. Poder proteger esta ciudad. Con más hombres. Ahora sí, pasamos turno. Vale, ya vemos las dos facciones que tenemos por esa zona. Taras envía agentes. No me preocupa. Quizás reclute yo a un agente por esta zona. Con ese ejército que llevaba no tiene posibilidades de enfrentarse a ninguna de las guarniciones de Taras. Eso seguro. Quiero enviar esta flota por aquí para reforzar mi otra flota. La que casi cae. Vamos a enviarla aquí. Que llegue cuando quiera. Vamos a poner la marcha forzada para ver si conseguimos que llegue un poco antes. Aunque sabemos que va a tardar lo suyo. Guárezete ahí. No conseguimos que se reponga más rápido. Pero bueno, tampoco me preocupa. Esta ciudad. Podemos mejorarla por aquí. Esta ciudad agrícola. Interesante que una ciudad agrícola me cueste alimentos. Este ejército que avance hacia Capua. Y que conquiste Capua. Autoresolvemos esta batalla también. En toda la boca. Traga espadas. Y ocupamos el asentamiento. Nuestra expansión está siendo descomunal. Mejoramos esto. Esto podemos convertirlo. Lo haremos en el siguiente turno. Y esto lo mismo. En Neapolis no teníamos nada que convertir. No. Perfecto. Vamos a buscar más ejércitos que sigan con nuestra conquista imparable. Aquí vamos a crear ya un muro con nuestras ciudades. Frente a las de Taras. ¿Me dejas pasar? Gracias. Nuevamente nos apoya con ese ejército diezmado. Atacamos. Escogemos la mejor opción. No tiene sentido jugar estas batallas que son tan claras y son todas iguales. Sinceramente. ¿Le cae algo? No. Prácticamente me he comido de todos los golpes. Ocupamos una ciudad más. Y hemos creado ya un cinturón con nuestras ciudades y las de nuestros aliados. Frente al sur de las ciudades de Taras. Este ejército que avance ya hacia Rundisium. Vamos de ciudad en ciudad conquistándolo todo. Taras fue una hegemonía. Ahora mismo es un imperio en ruinas. Ya vemos Roma. Puede ser quizás nuestro siguiente objetivo. No lo sé. Empezamos ya otra vez a generar ingresos de forma interesante. ¿Puedo convertir ya esto? Sí. Perfecto. Esto me da miseria pero me da muchos más ingresos y yo creo que es la que me interesa ahora. Porque tengo muy buen orden público. Aquí sí que ya no nos queda dinero y tendremos que ver qué es lo que más nos interesa. Yo diría que la que más nos interesa es Zeus o Atenea. Atenea quizás. Pero ya lo veremos cuando realmente se suponga el hecho de hacerlo, vamos. Cuando tengamos que hacerlo realmente. Esto no es ejército mío. No pasa nada. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Dorotea no te has movido. Pues por favor, haz lo propio. Sigue explorándome estas tierras. Y vete ya a la siguiente isla. Tú lo mismo, muévete ya. A ver si desembarcas de una vez. Esta flota que no se mueva. La flota de nuestro rey que desembarque ya. Bien. Nuestro rey vuelve a casa. En tres turnos les daremos cera. Este ejército tuvo bajas. Ha reorganizado unidades, por eso solo tiene 15. ¿Algún ejército más? Este no. Este el temor de Ares no se va a mover. Yo creo que ya hemos movido todo. Finalizamos turno. Taras parece que huye. No me extraña. Yo haría lo mismo ante la superioridad de mis enemigos. Los frintanos van al sur. Parece que van a perseguir a esa flota de Taras. Lo cual me viene bien. Mientras no se metan conmigo no pasa nada. Los bandidos locales te han ofrecido sus servicios para intimidar a la oposición. Pues mira, ya que todas las veces que la he rechazado me ha salido mal, de esta vez vamos a aceptarla. Un hijo alcanza la mayoría de edad. Y este general incrementa rango. La acción gubernamental ya está disponible. Ahora lo miramos. Primero vamos por partes. Aquí me interesa mejorar esto. Ir equilibrando un poquito al general. Este ejército que avance ya sobre Brundisium. Aplastamos a los espartanos de Taras. Este ejército cada vez está más debilitado. Pero no me preocupa. Tenemos turnos para recuperarnos. Gastamos el dinero ahí. Aún nos quedan dos ciudades. La última de ellas prácticamente es como no tener un ejército ahí. Estos están en desgaste constante. No sé si ya no tienen ciudades o lo que. Por aquí, por el norte, no teníamos un ejército. Sí. Pues vamos a seguir ampliando nuestro cinturón. Desde Capua marchamos hacia Bobiano. Parece la capital de provincia. Y sí, es la capital de provincia. Pero tiene dos ejércitos de guarnición. Quisí que acaban de conquistar la ciudad hace nada. Porque no tienen guarnición. Tenían un ejército residente. Ah, no. Sí, sí, es guarnición. Entonces no entiendo por qué Bobiano es tan débil a guarnición. Ahora lo veremos. Ah, porque es de otra provincia. Vamos a convertirla. Además de nivel 1. Proporciona guarnición de hoplitas. Y proporciona guarnición de hoplitas. Y tenemos esto, este fabricante de monedas. Que está muy bien. Nos da bastante dinero. Bien, sigue expandiéndose. Seguimos mirando hacia el norte. Y seguimos viendo ciudades de Taras. Es impresionante el tamaño de este imperio. Pero claro, un imperio grande tiene fronteras muy largas. Avanzamos hacia el norte. No necesito... Al ser la misma cultura, no tengo problemas de orden público. Así que podemos seguir nuestro avance sin tener que preocuparnos de rebeliones por la parte trasera. El ejército del rey no se ha movido, si no me equivoco. Vamos a ver los ejércitos. Vamos a empezar con nuestra espía. Que avance ya hacia el agua. Terranova. Otra facción más que nos encontramos por aquí. Los corsos. ¿Por qué tienes que entrar por el norte? Bueno. Vamos a ver si podemos negociar. No, les caemos tirando para mal. Condenan también todo lo que somos. Igual que los... Oh. Rechazo cultural. Expansionismo. Ahora mismo estos pueden ser un problema. Estos hilienses. Igual que Roma. Los sicilianos ya estamos en guerra con ellos. Taras está en las últimas. Taras está muy mal. Nos odian a muerte. Vamos a mover este ejército. Que se mueva ya. Antes de que estos se empiecen a reclutar. Ya están reclutando otra vez. Pero no me preocupa. Esta batalla sí que la voy a luchar. Voy a exterminar a estos sicilianos. Han osado atacarme. Y eso es una afrenta personal. Que no pienso tolerar. La venganza de la Atlántida. Teniendo en cuenta que estos cada vez me odian más. Vamos a enviar la flota de vuelta. Aquí tenemos algo que mejorar. Necesitamos mejorar esto. El fervor. Que es lo que tiene más flojo este general. Daño de proyectiles. Daño de armas a la unidad del comandante. Eso nos interesa. Sobre todo es lo que más nos interesa bélicamente. El fervor. Bien. Por aquí. El horror de Caripdis. La flota esta. Esta que se queda donde está. Por ahora. Y este ejército lo mismo. Y nuevamente pasamos turno. Se mueven los ejércitos de nuestros aliados barra futuros enemigos. Rivalidad entre polis. Ya hacía tiempo que no teníamos una de estas. Tus informantes de Grecia regresan con noticias. El nuevo mercado de Esparta necesita artesanos habilidosos para sus talleres. Mientras tanto una gran manada de lobos ha acabado con muchas cabezas de ganado atenienses por lo que deben ser reemplazadas. Además Corinto sufre de sus nuevos barracones por culpa de la escasez de constructores expertos. A ver qué nos supone ayudar a Esparta. Menos 13% de la riqueza por manufacturas. No. No doy dinero. No soy una ONG. Menos 17% de la riqueza por la subsistencia. Lo mismo. No doy dinero que no soy una ONG. Y más 10% al coste de construcción. Pues esto. Ayudamos a Corinto. Durante 6 turnos intentaremos construir poco. Tenemos ya unos ingresos de 4000. Por lo tanto tampoco es que me preocupe demasiado. Este ejército que avance una última vez. Si salen a campo abierto a luchar contra mí se van a enterar. Además que se van a enfrentar a mis elefantes. No tienen nada que hacer. Vamos a ver nuestras flotas en el... Nuestros ejércitos en el norte que siguen avanzando. ¿Qué me interesa más? Este ejército avanza por aquí y puede conquistar esta después. Así que me interesa más venirme hacia Trivento. El ejército de Neapolis anda por ahí perdido. Ocupamos el asentamiento. Sin guarnición ni nada. Esto lo convertimos al nuestro para que sí que tenga guarnición. Y no nos pase lo que le ha pasado a ellos. Aquí convertimos esto también. Aquí. Esto es que no me interesa lo más mínimo. Desbloquea esta guarnición. Vamos a desmantelarla. No me interesa. ¿Y esto qué es? Reclutamiento. Es que ya lo tengo aquí. ¿Para qué quiero esto dos veces? Vamos a desmantelarlo también. Vale. ¿Dónde estaba el ejército? Este ejército es de Taras. Bien. Tenemos batalla. Tenemos batalla. Además con emboscada. Vamos a lucharlo. Tengo ganas de ver una emboscada. Decir que somos superiores a ellos es... ...insultarles. Es insultarles porque tienen milicia. Y nosotros tenemos hoplitas de élite. Con esos mercenarios. Es verdad que mis hoplitas son normales. Son infantería pesada. Pero bueno, frente a esa infantería ligera que presentan ellos... Una emboscada es un ataque sigiloso a un ejército que está de paso. En este caso, no se aplican las reglas normales para un despliegue. Tus fuerzas atacarán al enemigo mientras están en marcha. Esta no es la mejor opción a tomar en todas las situaciones. El ejército enemigo no podrá moverse hasta que comience la batalla. De modo que planifica el despliegue para provocar la máxima confusión y desorden. Bien. Eso justo es la idea. Vamos a poner los predestas por un lado. Que disparen automáticamente. Grupo 4. El resto de mis proyectiles por detrás de éstos. En el grupo 5. Que alcancen directamente. Y la caballería que cargue desde la retaguardia. En el grupo 6. Éstos se van a plantar delante para frenar su avance. Comenzamos el despliegue. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Avanzamos. Les estamos disparando. Estupendo. Les estamos haciendo mucho daño. Irma y caballería está preparada para cargar contra esos proyectiles. Hemos descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Venga. Nos cerramos encima de ellos. Estos que son los milicianos. Los damos diezmando por la espalda. Enganchamos ya a la primera unidad de honderos griegos. Teníamos que hacer una batalla contra Taras. Después de tal destrozo que le hemos hecho. Salimos de ahí. La caballería salimos de ahí. Me niego a luchar contra esos honderos. Voy contra esos honderos. Contra esos milicianos. Aunque podamos aplastarlos. Este ejército que avance. A ver. Que avance pero bien. Pues que lo ataquen. Y yo preocupado. Vamos. Una vez más atacamos ahí. Mira. Vamos a cargar contra estos de frente. A ver qué les hacemos. Y ahora nos largamos. Que no dejan de ser lanceros. Cargamos ahí. Vamos a microgestionar la caballería. Les hemos hecho un destrozo. A ver. Hay que tener en cuenta que mi caballería es muy pesada. Es una caballería muy buena. Avanzad. 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 Mis proyectiles porque no están disparando. Disparad ahí. Vale. Estos ya hemos ganado ahí. Lo bueno. Ahora estos se van a retirar. Estos no. Están muy mal. Pero bueno. Estos soplitas ligeros. Sí que pueden ser un problema para mi caballería. Todo se retira por aquí. Vamos a cargar contra estos proyectiles. Tramos. Tramos de frente. A lo loco. Carga devastadora. Además son peletastas. Esas unidades sí que son buenos. Lanceros milicianos y lanceros milicianos. Igual mantengo combate prolongado en esta zona. Avanzad hacia ahí. Vosotros avanzad hacia aquí. Comeos eso. Aquí luchad ahí. Luchad ahí. Este grupo es el 5. Vamos a sacarlo de ahí. Parece que nos han conseguido. En el bosque no veo nada. Que se pone de nuestro lado en la batalla. Estos soplitas están dando problemas. Vamos a enviarle refuerzos. Descargamos por la espalda con la de soplitas que nos queda libre. Estos son todos proyectiles, ¿no? Perfecto. Pues vamos a dejar de luchar contra esos lanceros. Que no me beneficie lo más mínimo. Y vamos a cargar en el bosque contra la de los arqueros. Marchamos colina arriba. Vamos allá. Venga, esos caen ahí. Estos que avancen hacia aquí. Una de estas que marche contra estos. Que me están empezando a fastidiar. Y aquí cargamos por la espalda de esos proyectiles. Son arqueros nativos. Esta de oplitas que cargue aquí. Entre esos jabalineros. Rodeamos esa unidad de oplitas. Que ya no tenía mucho que hacer, pero bueno. Aquí nos damos la vuelta para enfrentarnos a esos. Nuestros arqueros que disparen ahí por la espalda a esos jabalineros. Hemos acabado con esa unidad. Vamos a seguir marchando contra estos. El general enemigo ha muerto. Bueno, ha muerto todo Dios, vamos. Finalizamos batalla. No les hemos dado cuartel. Hemos tenido quizás demasiadas bajas para mi gusto. 232 bajas. Pero lo hemos hecho muy bien. Estos espadachines funcionan muy bien. 144 bajas. La caballería lo hizo estupendo. Los soplitas no cabe duda que son impresionantes. Los peletastas con esa perforación de armaduras son de escándalo. No sobrevivió prácticamente nada. Y además, como emboscamos, yo creo que cae la unidad entera. ¿O no? No sé. Liberamos a los prisioneros. Sí. Vamos a liberar a los prisioneros. Vamos a ser buena gente. Avanzamos. Ahora sí que ya autorresolvemos esto. A de huello. Una vez más, de esta vez, yo creo que voy a matar a todos. Realmente me da igual. Y vamos a por esta ciudad. O avanzamos hacia allá, vamos. Este ejército conseguimos reponer bastantes unidades. Avanzamos hacia la siguiente ciudad. Vamos como en el juego de la oca, de oca de ciudad a ciudad, y tiro porque me toca. Asesinamos a todo lo que haya ahí dentro. ¡Hala! En todo el hígado. Nuevamente tenemos muchas bajas en caballería y esos mercenarios, pero no me preocupo. Conquistamos otra ciudad más, y en esta sí que ya podemos expandirnos cosa fina. Bueno, mejoramos esto, esto, y ya nos quedamos sin dinero. Investigaremos cómo mejorar esto con el futuro. Consiguiendo más recursos, cuando empecemos a ahorrar suficiente dinero empezaremos a invertir esto, y cada vez seremos ya más imparables, si cabe. El sur de Italia prácticamente es nuestro. Por aquí, si no me equivoco, este ejército le toca ya... No, ya se movió. Vale, pues si ya te moviste, nada. Avanza lo máximo posible. Vamos a ver si nos queda algo por mover por aquí. Nos queda nuestra espía. Se venga para ahí. Este también no se ha movido. Por fin llegas a tierra. Hasta Cartago quiero que vengas. Esta flota no se va a mover. Esta sí. Porque estos me preocupan. Ese ejército es de... Los Bálaros. ¿De quién es este puerto? Vale. Esa flota que ande por ahí paseando. Y el temor de Ares es el ejército de guarnición, que vamos a mejorar sus armaduras con el dinero que nos queda. Son armaduras de bronce, no son esas armaduras de nivel 2 que teníamos por el evento, pero no pasa nada. Vamos a pasar turno. Ha infartado a esa gente. No sé hacia dónde avanza... ¿Qué es lo siguiente? ¿Lo flipasteis? No, lo siguiente, vamos. Vosotros tenéis que morir. Simplemente es así. Toca morir. Atacasteis mi ciudad. Venisteis a mi casa. Intimidad a la oposición. La influencia de la oposición ha disminuido. Así como su lealtad hacia ti. O sea, sé que ese evento es malo, se ponga como se ponga. Venga, tú para ahí. Y desplegamos a la gente. Lo cual nos da más dinero. Pero bastante más dinero, además. Y vamos allá. ¿Qué más tenemos por aquí? Ejércitos. Vale. Nuestra gente. Nuestra espía que venga para aquí. Vaya costas más chungas que no se puede entrar más que por el norte. Esto ya hemos visto que nada. Esta lo mismo. Esta, este ejército. Aquí, ¿qué pasaba? Ah. Pues mira, vamos a meter... Iba a meter más industria, pero no. Vamos a meter... Mira, metemos el templo aquí. Y aquí sí que vamos a meter más industria. Y mejoramos la ciudad. Perfecto. El orden público está genial. Así que... Uh, ¿a qué ejército? Esa va a ser una batalla interesante. Por lo tanto, me voy a quedar donde estoy. Vamos a hacer muro ahí. Aquí nos vamos a quedar con esta ciudad. Después esta. Después avanzaremos hacia esta. Y con los dos ejércitos nos enfrentaremos a ese ejército. Aplastamos a esta guarnición. Taras está en las últimas. Pero nos espera una batalla final bastante interesante. Tenemos nuevas tradiciones militares. Estupendo. Mejoramos a los lanceros. Y aquí vamos a mejorar... Quizás... Epa. Esto. Sí. Esto. Metemos esto. Estupendo. A ver. Más ejércitos. Este tiene que reponerse. En dos turnos además se repone ya. Tenemos una reposición de bajas muy buena. Este ejército que avance ya sobre la última ciudad. Aplastamos a la guarnición. Una vez más. Y completamos la provincia entera. Ocupamos el asentamiento. Ahora que este ejército no puede reclutar más... Todos tienen guarnición, ¿no? Perfecto. Pues si todas las ciudades tienen guarnición, estupendo. Aquí al sur es que no me interesa tanto tener estas guarniciones. Estos ejércitos de desglutamiento me interesa uno. Fuera. Y con uno me llega. Aunque estén en la capital, me vale. Vamos a desmantelar esto. Tres de estos iguales no los quiero. Así que lo vamos a convertir a este otro. Y el otro sí que está bien. Esto lo vamos a mejorar aquí. Esto lo vamos a mejorar a nivel 3. Y ya estamos generando más recursos, más ingresos y más de todo. Aquí vamos a generar... Me interesa, me interesa. ¿Qué me interesa? Pues igual esto. Estimulación comercial. Vamos a probar. Tenemos unos ingresos de 7.000 por turno. Una barbaridad, sin lugar a dudas. Esta flota que se quede por aquí, porque me interesa luchar aquí. Pronto, además. Ejércitos. ¿Qué ejército no se ha movido? La venganza de la Atlántida, el oro de Caribdis. Este ejército no se ha movido. ¿Cuál es? Vale, el que está haciendo de tapón ahí. El temor de Ares no se va a mover. Y este es el ejército del rey. Que sí se va a mover. Cerramos esto. Actitud normal. Serán cabrones. Se han acampado fuera. Pues voy a atacar la ciudad. Y que lleguen de refuerzo los otros. Es un ejército interesante. No tiene la caballería que tenía antes, ni de lejos. Es decir, ahora es verdad que tiene 4 unidades más de hoplitas. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de hoplitas. Nosotros tenemos más. Tenemos más y además las tenemos en rango de oro ya. Rango de unidad 7. Algunas en plata, la mayoría en oro. Estos arqueros en rango 8 ya. Tenemos elefantes en rango 6. Una barbaridad. Pero esta batalla tendrá lugar en el siguiente capítulo. Hemos puesto a Taras contra las cuerdas en este episodio. Y con esas victorias una tras otra sobre nuestros enemigos. Yo me despido. No siguen antes de recordaros que le deis a like si os ha gustado el vídeo. Que os suscribáis para más. Y ya os mando un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!